Cruce de acusaciones horas antes de que comience la segunda ronda de negociaciones sobre Siria en Ginebra. El secretario de Estado norteamericano ha aprovechado la reunión con varios de sus homólogos europeos en París para denunciar las declaraciones del jefe de la diplomacia siria para quien la marcha de Al-Assad no será objeto de discusión. Vamos a retomar las negociaciones el lunes y cierta persona se empeña en no comprender lo difícil que es esta tarea. Prueba de ello son las declaraciones del ministro de Exteriores sirio que ayer claramente intentó perturbar el encuentro lanzando un mensaje para disuadir al resto de participantes. Para el nuevo ministro galo de Exteriores, la única manera de asegurar la credibilidad de las negociaciones pasa por el respeto de la tregua y el poder asegurar plenamente el acceso de la ayuda humanitaria. Ha dicho Jamaj Ego, quien ha estimado que la nueva ronda en Ginebra debe desembocar en una verdadera transición política. Los dos principales miembros de la delegación opositora siria llegaron este domingo a Ginebra tras el anuncio de que la oposición aceptaba participar en esta segunda ronda de consultas auspiciada por la ONU. El gobierno sirio también ha confirmado su presencia.